Yeah, yeah, hola mi gente, les saludaba no lo más Para imitarles a escuchar Radio Megami, pasión por la moda Mega, 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 mega mix Pasión por la moda que te pone a bailar Mega, 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 mega mix Pasión por la moda que te pone a gozar 103.9 es la mejor en el día Radio Megami, la que te pone música actual Pasa ya la voz que regresó un Megami Matando y exterminando a las que quieren invitar a Mega Mix Yeah, te pone música de discoteca Lo bailan, lo disfrutan todas las muñecas En la mejor discoteca llamado Planeta Te lo dice, a mano lo mande, lo rompe discoteca Esto es Mega Mila que lidera en sintonía La gente ya la escucha de noche y de día En el trabajo, en el taxi, en la oficina Lo goza y lo baila hasta tu vecina Y Radio, Radio Megami, la que te pone la mejor medicina Ja, ja, yeah Música Música Música